Música Los habitantes que no reciben el preciado líquido piden que se declare la emergencia sanitaria pues son ya más de 25 días que no reciben este servicio a esto se suma el daño económico pues por estos días muchos turistas visitan sus paradisíacas playas Empresas públicas vino y se nos llevó hasta la trenza donde bombeaba para el agua y nos perjudicó porque ya los turistas no vienen aquí sino que corren para Necoclí Muchos habitantes como Hernandarío deben recorrer grandes distancias en carretas o en animales de carga para abastecerse en la represa que además es la única fuente con que cuenta el corregimiento La mala calidad del agua viene causando graves problemas sanitarios Cada dos días hago cuatro o cinco días en el burro para poder sostenernos Rasquiñero que me sale apenas me baño con esa agua Los médicos me dicen que eso es que no tiene cura, que eso es que llaman zodiaci, que eso proviene del parásito del agua Bajo esta pequeña represa se encuentra sumergida la nueva motobomb y planta de tratamiento construida en la anterior administración municipal y que nunca fue puesta en servicio La Contraloría General de Antioquia hizo un hallazgo de detrimento patrimonial a esta obra por el 100% de los recursos invertidos ¿Eso qué quiere decir? De que el alcalde no puede pagar hasta tanto se solucione la responsabilidad fiscal de esa obra Según la administración local la comunidad debe cerca de 25 millones de pesos a EPM por servicios de energía de varios años y asegura que está tratando de mediar para que se logre un acuerdo de pago y se restablezca el servicio ¡Gracias!